...de la ampliación de Gabriel Hernández, esto es de parte de Virtual 13. ¿Cómo no? Nos arrancamos compadrito y esto nos dice y suena más o menos así. Ahora sí, Latinoamí compadre. ¡Ya viene la mujer araña! ¡Para Laurita! ¡Para Dulcería Laura! ¡Agua y Dulcería Norma! ¡Andamos desvelados, cansados! ¡Y lo demás me lo guardo! ¡Ahí está para Virtual 13! ¡Andale para Apolo 79, 44! ¡Andale para Apolo 79, 44! ¡Andale para Apolo 79, 44! ¡Ahí está para Virtual 13! ¡Andale para Apolo 79, 44! 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 ¡Andale! ¡Andale para Apolo 79, 44! Ya viene mi compadre el pionero, toda la familia Corona Era su corazón, era su corazón, era su corazón Y el trabajo compadre, dice el trabajo que Hijo la que espera el tatito Ya llegó nuestro